Empecemos con las noticias de hoy. Martes, mayo 23, 2017. Antonofán 124 en Mendoza, 20 mayo 2017. El día 20 de mayo arribó a nuestra provincia nuevamente un avión Antonofán 124, la última vez que había arribado uno había sido en el año 2013, para ser más exactos el 13 de septiembre de 2013, en aquella oportunidad traía materiales para la industria petrolera del Neuquén. La aeronave en cuestión partió el día 19 de mayo desde Europa, realizando un vuelo ferry sin escalas hasta Santiago de Chile, donde arribó luego de más de 10 HS de vuelo, cruzando el Atlántico durante toda la noche, allí subió carga que debía trasladar a Mendoza, en esta oportunidad, se trataba de elementos para la industria minera de San Juan. Según todo lo coordinado previamente, el avión debería haber aterrizado en Mendoza a las 11 HS local del 20 de mayo, pero como sucede con todo vuelo carguero, se retrasó por imprevistos con la carga, y recién pudimos dar cuenta de él a las 12, 30 HS cuando apareció en los cielos mendocinos sobre el sur, luego de su cruce por Nevega. Punto de notificación internacional, este punto para orientarse geográficamente estaría en la frontera argentina-chilena a la altura del Valle de Uco, desde donde procedió a una final larga hacia la cabecera 36 de la pista del aeropuerto. Esas fueron las noticias de hoy, hasta la próxima y mis saludos.